En la última década hemos sido testigos del gran avance tecnológico en varios sectores. Teléfonos que son una computadora en la mano, relojes que dan más que la hora, llamadas con video y mucho más. Si bien todas estas mejoras son notables a simple vista, uno de los ámbitos que quizás no está siendo tan resaltado es el de los vehículos. Y es que hay mucha tecnología puesta en estos autos que, por si no lo sabías, se encuentran a pocos pasos de volverse completamente autónomos. Es por eso que te vamos a contar más sobre este avance tech que será una realidad este 2021. Uno de los autos autónomos más avanzados es Zooks, desarrollado por el gigante del comercio Amazon. Este vehículo se presenta como una opción controlada al completo por una inteligencia artificial, lo que significa que no tiene un asiento especial ni un timón para un piloto. Tiene una capacidad para cuatro pasajeros, un diseño futurístico simétrico y es capaz de alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Puede moverse hasta 16 horas gracias a su batería de gran capacidad, además de ser bidireccional, pudiendo desplazarse en ambos sentidos. Como era de esperarse, cuenta con un sistema muy avanzado de sensores, cámaras y radares que le permiten registrar todo su entorno cercano para evitar cualquier situación de riesgo. La idea de Amazon no es el de comercializar este vehículo, sino iniciar una flota de taxis autónomos que podría poner en aprietos al mismo Uber. Zooks se encuentra casi en su etapa final de desarrollo y ya está siendo probado en ciudades como Foster City, San Francisco y Las Vegas con planes de ver la luz este 2021. ¿Te animarías a subirte a este taxi sin chofer? Pero si hablamos de marcas clásicas, no podemos dejar de mencionar a General Motors. El tradicional fabricante también ingresa a los autos autónomos con Cruzee Origin. Este coche tiene el mismo concepto que Zooks, es decir, no cuenta con volante ni pedales, dejando todo el manejo a una inteligencia artificial. Su diseño lo asemeja más a un transbordador que a un vehículo debido a su espacioso interior con capacidad para seis pasajeros con equipaje incluido. Cruzee Origin cuenta con un avanzado sistema de conducción autónoma que, según General Motors, es tan avanzado que estará a un nivel sobrehumano de rendimiento, siendo hasta más seguro que el conductor humano promedio. Tendremos que esperar a ver esta propuesta en las calles y comprobar las promesas de la compañía. Como era de esperar, otro que no podía faltar es Google, con su filial tecnológica de investigación, Waymo. Desde hace un par de años se encuentran trabajando en una plataforma para dotar de autonomía a los vehículos. La idea es añadir un aditamento a los coches, con lo último en sensores y cámaras, para poder asegurar una conducción segura. Waymo ya se encuentra en funcionamiento en algunas zonas de Estados Unidos a modo de taxi, contando con una flota de hasta 600 vehículos. La compañía se encuentra mejorando constantemente su sistema y trabajando de la mano con grandes del sector como Volvo, Fiat, Renault, Nissan, entre otros. Y es que Google quiere estar en nuestra vida entera. Como podemos ver, los vehículos autónomos ya no son más un prototipo o una idea lejana. El distante futuro que alguna vez se prometió en videos conceptuales ya es una realidad palpable. Estamos en el inicio de lo que podría ser una revolución vehicular. ¿Quién sabe lo que nos deparará esta década? Solo el tiempo lo dirá.